Muy buenas a todos, seguimos aquí con Green Project Bueno, a ver, una cosilla, la última vez que grabamos se me olvidó guardar y me salí Con lo cual he tenido que rehacer un poquito la cosa, pero hemos medio avanzado un poco más, ¿vale? O sea que dentro que cabe no ha salido mal Cosas que han, pequeñas cositas que han cambiado Una de ellas es que el pájaro no me ha cagado la semilla esa que me cagó la otra vez Simplemente me ha dado cosas orgánicas Pero bueno, tampoco pasa nada por eso, ¿no? Así que lo que he hecho es poner un poquito más aquí a tope con esto Seguimos con problemas del tema veneno, ¿no? De tema contaminación Pero bueno, son cosas que ocurren y los iremos llevando poco a poco De hecho quiero hacer una pequeña salidita Para poder controlar todo este tema que tenemos aquí A ver, del veneno Vamos a intentarlo en la medida de lo posible Y a su vez vamos a generar muchos orgánicos de estos para poder terminar los huertos Y ponerlos decentemente Vamos a cazar lagartijas, o sea, lagartos de estos Porque nos va a venir muy bien para el tema de comida Ya he cazado tres, estoy ahí diciendo comida Porque mientras tengamos mucho más veneno Lo que nos va a ocurrir es que La comida y el agua Se nos va a consumir mucho más rápido Así que vamos a gastar palos Vamos a gastar pasto seco de este Hacemos orgánico Reorganizamos un poco lo que viene a ser el huerto Nos echamos un vistazo a ver si encontramos tomillo Para preservar nuestra vida Para que no nos coma lo que viene a ser el venenito, ¿vale? Para que no quedarnos morados de por vida Así que vamos a ir con ello De momento voy a poner, mira, ya he hecho una brocheta Vamos a hacer otra Tengo aquí otras dos más Bueno, espectacular Espectacular Planteo un árbol aquí sin darme cuenta Son cosas que pasan Uh, mira, me ha crecido todo esto O sea que encima, mira, vamos a darle aquí al huerto Ya gestión total Vale, lo que he hecho aquí es dejar uno para todo este hueco de aquí Que lo que tenemos que hacer es arar esto Perfecto, perfecto Luego tengo este de aquí Tendría que cambiarlo y ponerlo aquí Pero estoy por poner aquí uno más de agua Y dejar todo esto ya así puesto, ¿sabes? Perdemos uno, ¿vale? No lo hacemos del todo guay Pero así por lo menos esta línea también se me queda Bye ahí A ver, de momento voy a llenar esto de agua Vamos a coger la jarra La llenamos también de agua Y hacemos lo siguiente, ¿vale? Vamos a llenar este de agua Para que fluya un poco ahí la cosa de momento Y ahí sigue Y vamos a llenar cosillas, cosillas, cosillas A ver, esto por aquí Vale, esto se va a quedar así tal cual Eso es Este de aquí sí o sí tengo que hacerlo de agua Vale A ver, coge esto No tengo hueco, ¿no? Bueno, pues ya lo cogeremos Ahí, ¿vale? Y ya tenemos todo esto organizado para que quede guay ¿Vale? De esta manera está súper guay Bien, hecho, perfecto, bien Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que poner hervir agua, ¿vale? Porque el gasto de agua De hecho, veis que ya tengo un 25 Va a ser muchísimo mayor todo Eso es Aquí lo que vamos a hacer es poner esto Para que se ponga a hervir en cualquier momento Esto me lo llevo Gastamos este Esto, ¿cuánto me daba? 20 Vale, pues consúmelo No puedes Bueno, pues esto que hemos cogido Lo vas a poner ahí Tengo semillas Importante Tengo semillas de maíz 24 Vale Quiero plantar Bueno, aquí vamos a plantar semillas de maíz ¿Vale? Aquí todo esto va a ser maíz Porque si no se nos va a complicar mucho la cosa Vale, ahí estamos Eso es Vale, unas semillitas de maíz Vamos a dejar todo esto hecho Y con todo lo orgánico que tengo Vamos a ir haciendo estiércol Para poder ir rellenando y colocando Bien, este y este lo quitaré ¿Vale? Voy a dejar que se consuma Y el resto, pues lo iremos poniendo como este ¿Vale? Uno de agua Y el resto Todo entero Pues lleno de Alrededor, pues lleno de plantas y esas cosas Mira, voy a rellenar esto Este A tope Este a tope Y... Y ya está De momento De momento así De momento así va bien la cosa Aquí tengo mucha maderita Pero bueno, está bien Y necesito más espacio Esto de aquí lo que he hecho es plantar Tanto algodón Como... Como se llama A ver, espera Voy a poner todo esto de aquí Algodón Y no sé si he cogido algún nabo Me parece que el nabo al final no he puesto Pero bueno Mira, ¿Ves? Que de orgánico gastamos ahora Así rápidamente Bueno, cosa espectacular Y aquí que no tengo ni orgánico Para que lo veáis Perfecto Está vacío Vacío Genial Y... Vale, sí Pues ya está Pues se está plantando un poquito de todo ¿Vale? Y quiero ver qué son estas plantas y demás Así que vamos a ir descubriendo cosillas hoy Ponte eso por ahí Esto lo pones aquí Y cuando se... Tal, lo metemos en otro lado Nos vamos a quitar cosas del inventario Y nos vamos a buscar un tomillo por fuera Y vamos a ver cómo están las entradas Sobre todo para ver si podemos seguir... Pues avanzando en ello, ¿No? Mira, si dejamos aquí los tornillos Y metemos el martillo La sierra Y ya está El bote de cristal no me cabe en ningún lado, ¿No? No ¿Por qué me iba a caber un bote de cristal en algún lado? Vamos a dejarlo aquí Vamos a llevarnos más comida Que hasta que no encontremos tomillo Nos va a faltar mucha comida El bote Tap Ahí estamos Ahí estamos Rápidamente me voy a llevar esto de aquí Vale Esto le falta una Eso es Y así aquí van creciendo más plantas Vale, buenísima Y estas tres Eso luego lo recojo Lo vamos a dejar aquí Vale Yo ahora me pongo Donde está el tarro Aquí Una, dos Ya está Perfecto Ha entrado todo el tirón Ok, vale Esto también nos va a dar comida Pero bueno Lo gestionamos después Tomillo por aquí no ha crecido ¿No? En plan de Me haría mucha ilusión Que creciese el tomillo Tengo uno de estos Vamos a hacer una cosa Lo voy a plantar Tal que ahí Vamos a hacer así Vamos a ponernos La chita que se me ha quitado Venga, ahí estamos Dale Vamos a tirar este árbol ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es replantarlo Que yo creo que al replantarlo Tiene mucha más posibilidad De que salga El tomillo Vale Vamos a llevarnos todo Y Plantamos Uno aquí Y otro aquí ¿Vale? Para que nos vaya quitando eso Así que ahí bien Ahí lo vamos dejando Por ahí me está creciendo Incluso algodón y todo Que lo vamos a ir dejando Y vamos a echarnos un vistazo A lo que viene a ser La parte de fuera Que grande eres Que grande eres Vamos a hacer un Un mejunjito Y por cierto Esto no sé lo que es Ah, vale Yo creo que ya sé lo que es No lo voy a coger Creo que ya sé lo que es Así que no lo voy a coger Vamos a dejar ahí que crezca Vale, vale, vale Eso está bien Eso está bien Eso está bien Esto está a tope todo ¿No? Ok, ok, ok Vamos a hacer un mejunjito Ahora mismo Nos lo vamos a tomar Y vamos a ir solventando Lo que podamos ¿Vale? Esto fuera Esto fuera Metemos el tomillo Quitamos una de estas Y necesito el cazo Ahí estamos Ahí Quitamos el cazo Lo ponemos aquí Y aquí Que volvemos a meter Los 24 Y poco más ¿No? Estos son brochetas Que ya están hechas Algo Algo no me Me está haciendo el tomillo ya ¿No? Sí Vale Que no me cuadraba esto Vale Pues entonces vamos a gestionar Un poquito más El tema de estar por aquí Y vamos a descubrir cosas ¿Vale? Por ejemplo Esto ¿Esto qué es? ¿Qué sale aquí? ¡Uh! Este es el barro Este es el barro Suelo arcilloso Y el suelo arcilloso sale cuando plantamos las bellotas Bueno, bueno, bueno Esto es No Vale, vale, vale O sea que es el suelo arcilloso O sea, al plantar bellotas Nos sale el suelo arcilloso Espera Suelo arcilloso Nos da azufre Vale, 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 vale Bueno, bueno saber esto ¿Eh? Bueno saber esto Ok, ok Ni tan mal Por aquí no nos salieron tantas setas azules Es lo malo que tiene El no haber grabado Porque ya tenemos unas cuantas Pero bueno Está bien la cosa Y por aquí Si os fijáis Tengo A ver, tengo que tener cuidado De hecho voy a grabar No creo que se me líe Los autos aves Demasiados autos aves Vale De no ver nada A demasiados autos aves Pero bueno ¿Pausado? No, aquí Vale No puedo No puedo No puedo acercarme Ya me acercaré más Y por aquí No ha crecido La plantita ¿No? No Vale De estos quiero replantar un montón Por el hecho del tomillo No por otra cosa Vale Y echamos un vistazo rápido También al lado derecho Esto Estas hormigas ¿Puedo llegar a matarlas? Es que el hacha No sé por qué No se me pone Decentemente Ahora No Son hormigas Que están por ahí Y ya está No hay mucho más Es que puedo conseguir Un montón de semillas Un montón de árboles Pero claro Necesitamos Cositas Y los estoy utilizando Para el huerto Con lo cual Va a ir la cosa Ahí va a ir la cosa Tengo semillas No tengo semillas Ok Vaciamos inventario Y nos vamos afuera Vamos a ir afuera Vamos a dar un voltio Y vamos a ver Cómo están las entradas De las cosas Porque si no No avanzamos nunca Vale Ya más o menos Los huertos Las estoy dejando Decentillo Estos ya están colocados Y los iremos Haciendo crecer ¿Vale? Todo esto Según nos vaya dando Pues ahí vamos gestionando Así que voy a vaciar El inventario Lo que viene a ser De aquella manera Con lo que te cuento Y lo que tengo De hecho esto Lo vamos a meter aquí Necesito más cofres Si es que si no No, no, mira Ya sé dónde ponerlo Es que si no No sé dónde ponerlo Sí, sí, sí Dónde ponerlo Tira para arriba Y todo más cofres Más cofres Vale, vas a meter esto aquí Esto aquí Mira, esto Lo vas a poner aquí Para que tengas Uy, 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 uy Qué rico me va a sentar esto Qué rico me va a sentar esto Perfecto Ya que tenemos aquí Más uno Gasta esto por favor Y más cinco Hasta esto Ahí estamos Vale, me voy a vaciar Del palo Voy a Tengo más o menos Agua Esta Tengo que dejarla Hirviendo Para cuando volvamos El palo Y eso lo hemos dejado aquí Para hacer más Ahí estamos Y ya está Vámonos por fuera Vámonos por fuera Que aquí se nos tensa la cosa Vale Hago aquí Gestiono esto Meto aquí Gestiono esto Y ahora con todo esto Nos vamos El hacha Qué manía tiene Macho De Se me ha quedado el hacha Aquí dentro, ¿verdad? Sí La madre que te trajo A ver Quieto Calma Vente para casa Ahí El hacha Ahí Vale Bien Bien Vale Vamos a ver las Uy, me pensaba que esto era el tomillo Vamos a ver las entradas Y tenemos que empezar a matar ardillas Para que nos den su pelaje Porque con su pelaje Vamos a hacer cosas bastante guays Pero de momento En busca del tomillo perdido Y a la vez Pues echamos un vistazo a las casitas Vale Este era un Eso es Un casa outlet Y aquí no había mucho más Ok Vamos a ver las entradas A ver Teníamos una entrada arriba a la izquierda A la mina que se podía pasar Teníamos por aquí abajo Vamos a ir un poquito más por la derecha Una entrada a una casa En la cual Estaba todo con Con veneno de este Que yo creo que ya también podemos Mira que de setas Me ha hecho que de setas Como fluyen las cosas de las setas Que ya podíamos gestionar Era abajo a la derecha Si no recuerdo mal Más o menos Por aquí Eso es Aquí tenemos el veneno Y ya tenemos la entrada despejada Aquí no guardamos nada ¿No? No Vale Gestionado Vale, vale, vale Mira Vamos a pasar por aquí Esto Si esto fuese tomillo Qué alegría me iba a dar Pero no Son ortigas Pero bueno Ya podemos pasar a la casa Aunque no veremos mucho Esto no es nada Ya podemos Eh Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Vale No vemos mucho evidentemente Pero no va aquí Bolsa de tela Bolsa de tela Uy, uy, uy La bolsa de tela no van a venir Espectacular Esto es como una cocina Por lo que veo Vale Huevo frito Comida Más agua ¿Tengo para rellenar alguna botella? No, pero puedo Rellenar esto Ahí estamos Vale Fantástico Y vamos a echar un vistacillo Por aquí Mira, por aquí hay un Pasillito Abrimos algo No sé lo que es ¿Dónde está la semilla del abuelo? Leer No encontré la semilla Súper rara Que el abuelo Escondió minuciosamente Espero no haberla enterrado Con él Postdata No Vale, esto es lo que hemos encontrado Afuera En la tumba Lo que encontramos En su día de las flores Y demás Y esas cosas Uy, puede dar la luz De la lámpara No, no quiero dormir Se nos lía la cosa Si nos dormimos ahora Vale, ok Ok, ok, ok Tenemos que pasar A la siguiente habitación Estoy mirando este armario Nada Abrimos puerta Y por aquí nada Echar un vistacillo A un mueble o algo No tiene pinta Con lo cual Esto a oscuras Pero lo tenemos hecho No No me abras Neveritas Vale Pues ya está Casa vista Básicamente en esta casa Es para encontrar Lo que teníamos ahí Cosa que está bastante bien Más entradas que teníamos Vamos a ir a la izquierda Del todo Teníamos otra también Arriba en medio Pero quiero ir abajo A la izquierda Que es donde estaba La parte del cementerio En la cual Bueno, pues si Tenemos suerte Pues podremos llegar A encontrar Más cosas nuevas Y necesito romper Árboles también No solo porque me den madera Sino porque me den semillas Y poder plantar Muchas más cosas Tengo que poner árboles A tutiple Tengo que centrar un poquito En los árboles Para que no se nos Líe la cosa Sobre todo las que nos den Tomillo Tomillo Queremos tomillo A ver Vale Pasábamos por aquí Teníamos esto aquí En el cual Pues bueno No es que haya crecido Mucho tampoco ¿No? El árbol evidentemente Está creciendo Porque lo quité Sin querer una vez Y tal Así que lo dejaremos aquí Que siga creciendo Con calma Y se vaya expandiendo A su ritmo Y luego teníamos La parte de la cueva Que sí que podíamos entrar Pero evidentemente No tenemos todavía Lo que es La parte de De la linterna Dicho esto Por aquí Plantamos un árbol Y esto estaba ya Looteado ¿No? Sí, 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 sí Vale Y pues me voy a llevar Las cosas de llevarme Estos árboles Que son los que nos interesan Los vamos a llevar Venga, ahí Dame una semillita Dame una semillita No me ha dado semillita Ni me da nada Bueno, al menos Nos llevamos los recursos Venga Una semillita Va Tú sabes Tú puedes Dale Dale que tú puedes No No puede No quiere No le da Mira, vamos a llevarnos Esta madera Que ahora sí que me interesa La madera Uopa Y Y epa Otra más No Es A ver Coge No, no puedo Vale, comida Necesitamos comida Esto me da agua Y comida Fantástico Vale Ya te puedes llevar La madera ¿Por qué no? Si me lo he comido entero What? Ah, porque teníamos dos ¿O qué? Hombre, pues Dentro que caben Puedo comer otro Coge La madera Crack Ahí estamos Eso es Me interesa la maderita La maderita La maderita Vale, y aquí esto ya Más o menos Lo vimos entre comillas Así que ya vendremos Cuando tengamos Uh, mira Hablando de madera Listo Y eso son las ortigas Que puedo dejar más Pero me las voy a llevar Vale Eh Ay Como me gusta gestionar esto así Vale, voy a revisar un poquito Estos coches Y nos vamos para casa Porque yo creo que las casas Que tenemos así Más o menos Vistas A medida y demás Lo tenemos gestionado Así que ahora lo que tenemos que hacer es Buscar semillas Las semillas Las semillas o no No Vale, de todas formas Voy lleno No sé por qué busco semillas Y voy lleno Nada por aquí Nada por aquí Nada por allá Perfecto Vamos para casa Mira que de champis Y agua Tenemos el pozo ahí de agua Muy importante Y muy interesante Vamos a cruzar por aquí Sí Perfecto Eso es Eso es Bien Tenemos para hacer más semillas de árboles También quiero hacer más semillas de esto ¿Vale? Quiero hacer más de esto Para que nos dé Uy, qué bonito es esto A ver Ahí se están comiendo plantitas Y justo ahí Vale Entonces yo ahora esto Me lo pongo aquí Y empiezo a gestionar así Venga Necesitamos muchos más árboles Coge esto No se tira nada al suelo ¿Cómo no vas a poder? Crack A ver si yo cojo esto Ahora cojo esto Vale Y ahora cambio esto por esto Sí, ¿no? Vale Ahí, apañado Apañadísimo Vale, vamos a dejar los troncos de madera aquí Nos lo quitamos de en medio Voy a ver cómo voy Vale, vamos ya justitos de tiempo Para poder acabar tranquilamente esto Vamos a rellenar esto de madera Perfecto Vamos bien de agua Vamos bien de comida Y bueno, en el día de hoy Hemos descubierto más cosillas Ya tenemos una plantación Más o menos decentita Más o menos, ¿vale? Porque tampoco quiero ampliarla de excesivo Teniendo en cuenta el grado de contaminación que tenemos Esto No me dirás ¿Esto, niño, de repente? No, esto son las ortigas estas Que las voy a quitar Pero no sé por qué, sinceramente Venga Dale caña Vale Y la carne de ardilla Me imagino que también se podrá comer O sea, que en el tema de comida Vamos bien Esto que me das Venga, antes de irnos Algo nuevo y novedoso Una piedra Bueno Pues las bellotas estas Lo que hacen es producir Distintos tipos de materiales Cosa que me viene muy bien Pero, claro Lo que necesitamos No son materiales Son Tomillo Tomillo Necesitamos tomillo Mucho tomillo Tomillo para ti Tomillo para mí No hay tomillo, ¿no? Estoy haciendo un último vistazo así En plan ¿Hay tomillo o no hay tomillo? No hay tomillo Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Ya tenemos la plantación más o menos hecha Ya la iré retocando, ¿vale? Más o menos un poquito por aquí En el siguiente capítulo Pues ya veremos a ver Si nos ponemos ya Con el tema de animales Granja y demás Pero bueno Si nos va saliendo un tomillito Aunque solo sea O uno así de extranjito De vez en cuando Vamos sobreviviendo Que no está nada mal Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más ¡Adiós, león! El que ya no es un pelón